¿Qué pasa compitruenos, compitruenas? Bienvenidos a Pokémon Let's Go Shinylock, bienvenidos al capítulo número 4 Después de vencer al todopoderoso Brock Ese pedazo de combate que fue brutal O sea, fue épico Sin pérdidas, no, fue con pérdidas Perdimos a Susana, lo siento Susana Te prometo que si puedo consigo otro, ¿vale? Pero no pude hacer más, tenía que dejar morir a alguien para poder entrar con otro limpiamente contra ese contra ese Krabby Y nada, hoy toca día de captura, chicos toca día de recuperar al equipo y nada, tenía que volver a pasarme todo esto, ¿vale? porque ha sido lamentable, o sea no he podido guardar porque apagué, no sé no sé, dejadme en paz, hice lo que pude ¿vale? Como prueba de tu victoria te entrego una de las medallas oficiales de la Liga Pokémon la medalla roca, gracias Brock, mira a Libby, que contento esta medalla roca, wow si tienes la medalla roca, los Pokémon de hasta nivel 20 siempre te obedecerán, incluso los que recibas de otros entrenadores, toma, llévate también esto, ¿me da? ¡Oh! la M, es verdad, es verdad, se me olvidaba las MTs están randomizadas así que, mega agotar wow, wow, interesante gracias a las MTs, bueno, ya sabemos lo que son las MTs, ¿no? así que, sin problema, la MTs 01% te permite enseñar el movimiento golpe cabeza no con el que se propina un cabezazo tremendo muy bien, muy bien, chicos muy bien, tenemos aquí a nuestro Abra y lo primero de todo, vamos a dejar a a Poltop en el PC esta vez me lo he pasado sin necesidad de que Susana muriese, así que bueno, es lo que hay, hay veces que salen mejor las cosas, ¿vale? pero bueno, murió en el capítulo anterior así que tenemos que dejarlo en el PC abrimos el PC, le dejamos y aquí no hay cajas aquí no hay caja de los muertos como mucho le podemos poner aquí junto a Albi, ¿no? aquí en plan, los muertos a la izquierda los vivos a la derecha vale, pues vámonos vamos a curar lo más rápido posible porque además me ha dormido con Spora el Chansey a a Tommy y, oye tú ¡Ah, es verdad! oh, no me acordaba de esto tú eres eco, ¿verdad? eh, el mismo, el mismo, el mismo soy ¿ves? lo sabía, no se me escapa una me llamo Azul soy el nieto del profesor Oak me comentó que un joven de Pueblo Paleta acababa de emprender su aventura como hice yo en su día claro, no iba a quedarme de brazos cruzados quería comprobar enseguida de qué pasta estabas hecho pero te me has adelantado yo que venía a darte un par de consejillos para tu combate contra el líder de gimnasio y resulta que ya lo has vencido veo que puedes valértelas por ti mismo toma, te mereces un premio wow, ¿qué me das? oh, superbolas superbolas por fin superbolas las tenéis que ver porque son nuevas también y están muy guapas, eh están muy guapas las guardamos con estas es más fácil atravar Pokémon que con las Pokémon normales anda, eso es la Pokédex así que el abuelo por fin ha conseguido ponerla a punto en mi... esto yo no lo entiendo, chicos esto que alguien me lo explique porque en los juegos originales azul y rojo también tenían Pokédex ¿vale? así que esto no... esto es una invención total en mi tiempo íbamos marcando a lápiz la localización de los Pokémon en un mapa, viejo pues nada espero que ayudes al abuelo con su investigación nos vemos venga, bitch nigga mmm yeah madre mía que saludo más más baby bueno, es mi despedida ¿vale? o sea, también me despido así en los vídeos da igual da igual dejadme en paz vale vamos al centro Pokémon estos cascos me molestan, tío me los tengo que quitar de vez en cuando porque la oreja se me queda como aplatanada vamos a curar y qué ganas tengo de capturar por favor un Shiny por favor solo pido un Shiny necesito un Shiny vale, dame unos segundos curamos Enfermera Joy 1, 2, 3 ahí están el trío Calavera nuestro Hack Trick de Pokémon que por cierto por cierto tenemos que dejar en el PC también a Abra ahora que lo pienso porque Abra ha subido a nivel 10 y está a 3 niveles por debajo hay que dejarle en el PC así que vamos a a olvidarnos del de momento para poder usarle cuando lleguemos a nivel 15 ya sabéis que cómo va esto, ¿no? es lo malo de los no Shinies solo tenemos 2 Pokémon por eso necesitamos un puto Shiny más al menos 1 solo pido 1 no digo 2 ni 3 ni 5 ni 8 que estaría muy bien pero 1 más solo 1 vamos a la ruta nueva que es la ruta número 3 creo que es la 3 ¿no? sí ruta 3 chicos entramos y creo que hay combates primero ¿no? me parece vale aquí hay combate no sé si hacer primero este combate hola anda un nuevo entrenador se te ve un poco verde ¿no? yo soy un instructor nuestra tarea consiste en ayudar a los entrenadores a mejorar sus habilidades podrás encontrarnos a lo largo y ancho de la región y ese salto que ha pasado ahí somos instructores y aunque esté mal que lo diga yo somos muy fuertes si quieres poner a prueba a tus Pokémon no lo dudes y lucha con nosotros vale muy bien gracias pero no no es mi momento vale vamos a luchar contra este tipo contra este chavalote hola compañero a que molan mis pantalones cortos míralos no te cortes bueno o sea son pantalones cortos tampoco está aquí Tommy Hilfiger Abercrombie o Hollister vale o sea son pantalones marca ni su puta madre lo conoce así que marinero calixto bueno esos no son cortos eso marinero eso no son cortos vale Farfetch'd Farfetch'd Shiny Farfetch'd Shiny que es casi igual que el Farfetch'd normal así que vale o sea Farfetch'd ni siquiera tiene eso de guay o sea Farfetch'd es el Pokémon simple por antonomasia a ver Tommy vamos con Demolicion que es como un poco lo más fuerte que tiene pero es poco fiscal muy bien golpe crítico madre mía ventisca soy tipo agua soy tipo agua somos confiantes estamos confiantes claro que sí vamos con Lenguetazo entonces a ver cuánto le hace Lenguetazo un poquito más ahí está es muy eficaz es tipo o psíquico o fantasma creo que son las dos únicas efectividades del fantasma me parece no sé muy bien Tommy muy bien Tommy sacándote aquí el nepe que se note que no solo está albicoño claro que sí uff a qué nivel evoluciona Magnemite por cierto no lo sé lo tengo que mirar oh un Drowsy primer Pokémon de ruta vale primer Pokémon de ruta Drowsy no Shiny no Shiny esto es putada esto es putada pero bueno vamos a capturarlo por supuesto vamos con la Pokéball a ver uno ahí está vámonos genialítico captúrate captúrate uno dos tres ahí está vamos se captura muy fácil aquí tío le estamos capturando muy muy fácil Drowsy atrapado y qué tienes Drowsy hermano mío primero de qué tipo eres vamos a descubrirlo ahí está la Pokédex los datos de Drowsy se han registrado veneno agua wow vale vale me gusta me gusta Pokémon Hypnosis y se duerme siempre en compañía de un Pokémon de esta especie puede demostrar sueños que haya ingerido con anterioridad uff uff qué cosa más rara vamos a ver qué dragues tiene por Curiosity pero ya sabéis que esto es Pokémon nivel 4 bueno por lo menos lo podemos usar pero es que ahora mismo nivel 4 es basura a ver llamarada llamarada poco se habla y ataque rápido que vale vale sabes vale bien pues continuamos continuamos está nivel 4 así que le podemos tener el equipo puede ir leveleándose y ver si aprende algún ataque interesante voy a combatir con el Pokémon que acabo de capturar se va a poner volado contigo wow vamos allá chicos a ver si llegamos al Montemoon yo creo que sí minutos 7 de vídeo yo creo que nos da tiempo más que de sobra a ver qué nos traes compañero medio Jaime me desafía un Pokémon solo también Chansey este le conocemos este le conocemos aunque este es Shiny lo cual pues mejor el del gimnasio no era Shiny era normalico me mola mucho el Shiny de Chansey vamos con lengüetazo de qué tipo era Chansey no me acuerdo no me acuerdo lengüetazo ahí está le paraliza oh es muy eficaz vale perfecto patada salto alta uff lo falla no no lo falla es poco eficaz vale vale también tiene buena combinación de tipos Tommy el tipo psíquico en esta generación era muy bueno solo el fantasma le hacía un poquito de daño porque siniestro siniestro no hay Pokémon siniestro como mucho hay bueno ahora ahora sí que puede haber por supuesto porque está todo randomizado así que sí que puede haber pero en los juegos originales de Let's Go casi no había ahí está ese lengüetazo golpe crítico y Chansey al carrer 4-0 y al carrer ay Dios mío pobre Barça pobre Barça la que se llevó ayer uff uff tras tras por detrás Tommy sube al 14 muy bien Drowsy sube al 5 ahí está Drowsy poquito a poco voy a ir subiendo a lo mejor aprendo algún ataque en el día de hoy podría estar guay y nos dan dos Superbolas por cierto no he usado las Superbolas a ver si en el Monte Moon podemos usar las Superbolas oh Jolteon hubiera sido brutal Jolteon Shiny Jolteon Shiny vale voy a esquivar a esta chica ya que podemos oh un objeto no te escapas no te escapas que es colonia colonia no quiero colonias no quiero malditas colonias vale esto sigue siendo misma ruta aquí combate ok me encantan los pantalones otro con los pantalones cortos que os ha dado con los pantalones cortos que problema tenéis no entiendo nada vale creo que es el el último o de los últimos combates antes del Monte Moon este eh wow Karateka ve te desafía madre mía Karateka con traje rojo que top que super top Porygon cuidado con Porygon eh Porygon es cosa seria Tommy igual tenemos que sacar albi aquí vale así que tranquilicémonos nivel 6 lenguetazo así para empezar lenguetazo muy eficaz aquí todos son tipo o fantasma o o psíquico o yo que sé tío o sea es que es así o sea es que todo es igual tío atadura cuidado no me quitará mucho yo creo de hecho no me quita nada no me quita prácticamente nada eso madre mía lenguetazo y Porygon al correr compañero Porygon 4-0 y al correr vale pues combates bastante fáciles de momento estamos muy por encima de los como de los entrenadores normales pero llega el líder del gimnasio y estamos como muy por debajo oh reflejo reflejos bien Drowsy reflejos más que bien Drowsy bien me gusta me gusta me gusta vale que pena ese Jolteon tío que pena ese Jolteon lo que pudo ser y no fue lo que pudo ser y no fue compañeros vale aquí hay Pokeball Krabby Krabby tampoco habría estado mal ya sabéis que es fantasma normal ya lo hemos aprendido hemos luchado contra un Krabby y contra un Kinglet ya nos lo sabemos fantasma normal hubiera molado oh que es eso Victrim el dios es enorme es puto enorme ese Pokémon vale hola hola tu quieres algo voy a parar aquí a descansar un rato es que acabo de chuparme de chupar de que amigo todo el camino desde Ciudad Celeste por el túnel sabes que está muy bien porque vas directo pero acabas de hecho polvo vale si tranquilo descansa descansa ahí amigo otro combate top de estos oh my god vamos a curar vamos a a a preparar el combate quiero hacer ese combate top quiero hacerlo claro que si curamos yo te doy todos los segundos que quieras enfermera Joy ay oh mi espalda madre mía ese Drowsy Drowsy futuro 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 himno que me pasa en la boca tío que me pasa ay dios mío a ver vamos a a luchar contra este entrenador poderosísimo aquí hay un objeto por cierto que lo he visto hace un momento lo he visto lo he visto que es que sea clave que sea clave cuerda guita wow increíble increíble pero cierto vale vamos a hablar con este hombre a ver donde estas hola hola quieres luchar que soy un instructor a tu servicio si quiero entrenar quiero entrenar combatamos estas preparado estoy preparado combate contra un entrenador poderoso vamos allá chicos a ver que nos saca estoy spameando hoy a Tommy Tommy se esta convirtiendo en empieza mas que clave a ver chico malo Eduardo me saca un charmander charmander veremos que de que tipo es charmander a ver Tommy amigo mío hacemos eh demolición mas que nada porque lenguetazo ya le estamos spameando mucho triataque cuidado vale no me paralices no me quemes no me uff uff me ha quitado un puto wow vale es muy eficaz demolición es muy eficaz no me debería matar triataque otra vez no me hagas crítico no me hagas crítico no me hagas crítico vale demolición y este charmander debilitado uff uff ese charmander nos ha dado problemas eh nos ha dado bastantes problemas joder porque poco chaval tenemos que curar otra vez tenemos que curar otra vez tío que reventada que combate tan divertido me he tenido tanto que tanto que te quiero hacer un pequeño obsequio que me das oh lanzarrocas vale es verdad se me han olvidado las mts vamos a mirarlas porque quiero ver que puede aprender nuestro nuevo drowsie y nuestros pokemon a ver estuche de mt megagotar no puede ninguno en serio y lanzarrocas pueden albi y drowsie eh lanzarrocas me lanzarrocas me drowsie no es físico y albi no lo se la verdad de hecho albi albi es físico o es especial creo que es un poco de los dos es como equilibrado vamos a curar y vamos a entrar al montemoon a capturar otro pokemon minuto 14 de video tenemos tiempo más que de sobra claro que si damos unos segundos yo te doy los segundos que tu quieras enfermera joy ya nos conocemos ya tenemos una relationship de adultos de compañeros de compidrunos de compañeros de juego tu me entiendes compañera madre mía se me va la puta patata se me va la olla ay ese jolteon tío ese jolteon lo que pudo ser y no fue vale compañeros primer pokemon del monte moon vamos a ello que sea puto shiny que sea shiny por favor por favor por favor vamos vamos no hay pokemon no hay pokemon vale no hay pokemon no hay pokemon vale no hay pokemon evento team rocket team rocket no hay pokemon no hay pokemon pues pues parece que aquí no hay nada ¿no? ¿por qué no echamos un vistazo un poco más para allá? oh hola eh tú te habíamos pillado con la antena puesta miauz tú no tenías que estar montando guardia te has lucido ah es verdad el miauz que estaba en la puerta miauz miauz sabemos que aquí cerca hay fósiles raros así que si encuentras uno nos lo das y punto ya te digo si hay alguien que va a sacar pasta de los fósiles seremos nosotros hay los fósiles los fósiles por cierto no valen bueno salvo que estén mal dormizados cosa que creo que no así que shit happens vale ahí está muajaja y adiós eh vale ahora sí primer pokemon de ruta gengar lol no shiny no shiny me cago en mi vida no shiny que pasa tío no me salen shinies gengar pero gengar es pokemonazo si quieres conseguir un bonus de lanzamiento apunta al centro de la circunstancia pero vamos a ver que ya me lo sé ya me lo sé compañeros vale vamos a sacar la super bola para que la veáis mirad esto mirad esto mirad la super bola tip verde y rojo bueno ya el rojo ya lo sabíamos vale a ver gengar gengar compañero una dos y ahí es no excelente era casi excelente ahí está uno dos tres atrapado gengar a la primera esto es increíble esto es increíble hermanos gengar gengar o sea puto gengar por cierto no he puesto motes tenemos que poner motes vamos a poner motes ahora mismo no he puesto motes porque soy así de retrasado soy así de retrasado en serio vale ahí están los lados de gengar se han registrado en la pokedes tierra acero tierra acero wow que bueno sentir un escalofillo arrepentido es señal de que hay un gengar cerca es señal de que hay un gengar cerca quien lo perciba puede convertirse en víctima de su maldición vale vamos a poner motes entonces a ver el mot primero el mote de drowsy vale voy a ir al capítulo que tengo por aquí abierto el capítulo número 3 que preguntamos si pudieras ser líder de gimnasio de que tipo serías con que pokemon además vale vamos a mirar espérate voy a a actualizar por si hay algún comentario nuevo que me haya perdido y entramos aquí vale el mote de drowsy se lo va a llevar se lo va a llevar luca fernández luca en una buena respondió que era su gimnasio sería tipo eléctrico y su pokemon favorito sería jolteon que bueno tío además justo jolteon el que ha salido hace un rato te lo mereces te llevas el mote de este drowsy una pena que no sea el jolteon hubiera sido ya el pepinote o sea hubiera sido el pepinote eh luca luca fernández a ver mayúscula luca l u c a vale ahí está perfecto y el mote de gengar se lo va a llevar se lo va a llevar vamos a buscar por aquí dame un segundo dame un segundito dado gamer que respondió sería del tipo hielo y mi pokemon sería glaceon jolteon y glaceon me despollo a ver mote enhorabuena señor dado gamer dado no le llamamos dado señor dado lo siento que no haya podido poner el mote que no me haya acordado poner mote cuando he capturado al drowsy o sea ha sido despiste tonto vale despiste tonto vale por aquí había objetos me parece vale aquí hay un combate y aquí había un objeto oh gengar shiny hijo de puta tenías que haber sido shiny joder ahí está esa poción una poción nos viene guay y aquí está gengar shiny que es prácticamente igual el cabrón que cabrón que cabrón lo que pudo ser y no fue este capítulo se va a titular así está claro vale dado quiero ver tus ataques que ataques tienes dado que ataques tienes destructor corte y cascada cascada bueno bueno baja la velocidad sube la defensa especial no es muy bueno no es muy bueno compitrinos pero bueno no podemos no podemos hacer más es lo que hay vale vamos con este combate un onix un onix en el monte moon que sorpresa en la cueva hay unos tipos muy sospechosos y tu quien eres y tu de quien eres y tu de quien eres compañero y tu de quien eres vale primer combate del monte moon del monte moon que es científico casi mido un pokemon surprise motherfucker cadabra 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 es fácil y sencillo tenemos chupavidas claro que si cambiamos ahora para usar el chupavidas chupavidas estamos ya en nivel 14 casi al 15 a ver albi es tu turno es tu misión es pokemon hazte con todos es el día de cantar oh my god estoy flipándolo estoy flipándolo madre mía me he venido arriba golpe cabeza no me quita mucho ese golpe cabeza es basura y chupavidas debería reventar a cadabra tipo siniestro eléctrico vámonos vámonos fácil muy fácil muy fácil a ver si podemos hacer otro combatito alguno más minuto 20 de vídeo da igual vamos a intentar otro combate más aunque sea por ir avanzando vale para que mañana nos de tiempo a llegar a ciudad celeste y de verdad de verdad por favor por favor quiero llegar a la ruta de arriba y que salga un maldito shiny solo pido eso por favor un shiny necesitamos 3 shinies y 3 no shinies solo eso ya está no hay más vale onix muy guapo todo lo que tú quieras pero adiós no quiero un onix vale no quiero un onix vale a ver pokeball 5 superballs bueno bueno no le hago ascos a las superbolas pero podría ser mejor oh hitmonchan hitmonchan hubiera molado también la verdad hubiera estado bastante guapo vale continuamos aquí hay otro combate hacemos este y ya seguimos mira eh eh team rocket te he visto ahí te he visto señor james te he pillado vale último combate del día de hoy que me sacas sorpréndeme se bloquea quien eres técnico técnico irina quien es este un técnico donde están estos rápidos rápidas vale este es tipo fantasma recordamos que Polita era tipo fantasma así que este es tipo fantasma no sabemos el segundo tipo pero sabemos el primero vamos con lengüetazo lengüetazo es nuestro arma nivel 9 vamos bien de nivel guillotina hay el infarto hay el infarto menos mal que guillotina no afecta si tienes más nivel del nivel eh del propio ¿sabes? o sea solo puedes hacer solo a alguien que tenga el mismo nivel o por debajo así que puedes hacer guillotina todo lo que quiera pero es verdad lo he visto y me ha dado un chumbo te lo voy a reconocer señor rápidas ahí está rápidas muertos solo tenía guillotina así que adiós hasta luego compañero perfecto perfecto chicos perfecto Luka Luka Dado sube al 9 perfecto Dado bienvenidos al equipo Dado aprende rizo defensa que mierda es esa tío que mierda es esa ay dios mío ay dios mío que los ataques los ataques pues nada más chicos espero que os haya encantado el capítulo de hoy vamos a dejarlo por aquí apretad ese botón como si no hubiera mañana dejad un super like de compitreno y nos vemos en el próximo episodio chicos chao chao